Familia, me despido por un tiempo, enfrento mis responsabilidades, de mis actuaciones con la verdad, con la verdad ni ofendo ni temo, los quiero mucho y espero con todo amor. Quiero que sepan que voy a estar haciendo lo que siempre he hecho en la vida, mi vida militar y mi vida de soldado, ir por el camino correcto, los amo mucho.